Yo digo, puede hacer que este presidente sea sátiro, violador, todo, que tenga antecedentes por violación y todo, el presidente. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Porque si los piensas es lo mismo que lo han hecho los otros, que tenga experiencia, por lo menos. En primer lugar, no creo que tenga esa intención porque el hombre ha arrancado lindo, ha arrancado con fuerza. Además, ¿sabes qué? Yo creo que este, no, este es el presidente que nosotros los provincianos hemos estado esperando siempre. ¿Y por qué en especial los provincianos? Porque veo que los presidentes ganan, lo primero que hacen se van a vivir a Buenos Aires. Perdóneme, pero este presidente también vive en Buenos Aires. Sí, pero tiene un ojo puesto en el interior. No, 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 no.